buenas tardes hoy día estamos ya 16 de septiembre falta poco para el pago de la segunda de la segunda del segundo pago correspondiente al 20 de septiembre siempre me han hecho la pregunta en que siempre los libros de compra pueden tener detalles en este caso pueden haber facturas de facturas que son están duplicadas entonces vamos a ver aquí agosto vamos a agosto para cerrar el iva y mira ahí hay acá hay una del 28 de julio y otra del 14 yo generalmente pido ser la 88 el 84 pido un excel cierto y ésta es de julio de julio entonces si yo acepto el libro voy a duplicar el crédito y voy a ser objetado tanto tenemos que de alguna forma esa factura de sacarla vamos a acá vamos a no incluir y cambio todo volver con la 88 voy acá a no incluir cambiar siempre cuidado marquen cambiar el estado volver y de ella esa factura no está bien acuérdense que deben dejar un respaldo del libro descargar detalle cierto buscan donde detallar buscan ahí está el detalle ya como estamos bien vamos a cerrar el iva vamos acá ok agosto ok declarar tu formulario continuar con la creación guardada declarar el formulario ya porque tenía una guardada entonces me está perdiendo entonces voy a volver a calcular el cálculo del ppm efectuado no hay boleta de servicio no hay boleta honoraria y están aceptadas vamos confirma que no existe si y estamos listo de ahí ya hice los cambios de supermercado cierto perfecto cerrar e ingreso al formulario por qué hago esto yo porque esta esta opción es porque yo dejo cargado el formulario para que lo paguen 1242 donos de crédito siempre me hago una raízadita en general total de crédito ok facturas recibidas lleval de ok tenemos la retención me calculo el ppm de un por en 14 ter perfecto realmente yo vamos a bajar el ppm vamos a dejar eso ahí está está listo ahora guardo el formulario guardar cerrar se dieron cuenta que están unas facturas duplicadas tengan cuidado no vayan a cometer un error tienen que no incluirla estamos y eso quedan estado después cuando me dicen yo decir no saben que más esas facturas yo no la incluí porque estaban duplicadas no sé cómo lo demuestran van acá van al libro de agosto consultan y dicen no incluir y ahí están las dos facturas que ustedes sacaron por qué porque están duplicadas lo mismo pasar para septiembre tengan cuidado aquí voy a decir pasar cualquier cosa si ustedes decidieron pasar las facturas manuales y el envío de envío está posterior eso va a aparecer en septiembre estamos siempre ustedes tienen que validar estamos que tenemos en septiembre tenemos septiembre no tenemos solamente libro compra de septiembre tengo muchas de agosto está complica la cosa pendiente tengo 7 vamos a pulsar el tiro hay que ver si son de supermercado sin necesitar detalles pero vamos a aceptar después cambios vamos a sector contenido sector mercadería así o simplemente entonces ya estamos listo y eso sería el objetivo era indicarle que cuidado con las facturas de agosto que hayan de julio van a duplicar si ya entonces bueno que lo pasen bien felices fiestas patria y este sería nuestro último vídeo por este momento chao luis villagra